Buenas noches 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 ¿Ustedes tienen algún diagnóstico de lo que fue el torneo? En general vimos un torneo de altibajos, de bandazos How do you have anytag Tiene un diagnóstico a su opinión pero lo tengo personal porque hablo de los futbolistas y de los futbolistas así que el equipo estuvimos un momento donde ganamos partidos y donde perdimos y hace 8 partidos, 9 partidos esperan, que no se pierden entonces eso también es importante hay muchos aspectos para analizar pero el análisis lo generalmente es por hacer a ver, no me gusta hablar de lo dijo en la conferencia pasada el equipo es todo el equipo ataca y defiende defiende en once y ataca en once nosotros también tratamos de extinción para todo lo que sea, para tratar entonces, no divido sí que hay una estadística o un resultado donde también generaba la presión de los delanteros eso, para que el rival llegue en una posición que no sea cómoda para definir hay un montón de aspectos que son importantes del equipo de focación gracias a Fernando Paz a todos ustedes